Aquí vengo Mi familia son el amor más sincero El motivo por el cual yo me desvelo Pensando cómo hacer para salir de la rutina Poder darles algún día una mejor vida Como lo soñamos todos algún día Quiero ser el orgullo de la familia Las cosas tan difícil Que a veces pienso no lo lograré Pero nunca me he doblado Siguiendo mis sueños yo me moriré Porque de eso se trata la vida Y bien se pala usted A veces son muy grandes las piedras en el camino Como duelen las personas que he perdido A mi abuelo siempre lo llevo conmigo Y mi madre sabe que cuenta conmigo Soy gente y ya saben que siempre cuentan conmigo Sin aloense no me rajo mis amigos Conquistar el mundo pues a eso venimos El sol sale para todos mis amigos Las cosas tan difíciles Que a veces pienso no lo lograré Pero nunca me he doblado Siguiendo mis sueños yo me moriré Porque de eso se trata la vida Y bien se pala usted Música 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 Música